¿Cómo cambió la vida de Martina? Me condujo a crear una compañía que hoy ha apoyado a más de mil organizaciones en temas de sostenibilidad, pero aún tenemos una gran brecha, porque la sostenibilidad no se explica en el tablero. La sostenibilidad debe ser un estilo de vida y para generar ese estilo de vida tenemos que sensibilizar a las personas y con un fuerte llamado a la acción poner como ejemplo a muchas organizaciones individuos que lo están haciendo bien para seguir construyendo unas bases sólidas hacia el desarrollo sostenible.